Ay, amigas, amigos, la paz, la paz provinciana, esa paz que solo en ciudades pequeñas, en pueblitos de la República Mexicana, se puede conseguir, se puede lograr, pero sobre todo se puede disfrutar. La paz provinciana y más en hermosas noches como esta en la que estoy, ustedes lo aprecian, descansando y disfrutando de la plaza pública de una de las muchísimas, muchísimas ciudades provincianas de la República Mexicana. A contrario, en las grandes ciudades, el movimiento, la vida parece que camina más deprisa. Y esto, amigas, amigos, hace también que el ser humano camine viva, más deprisa, más tensionado, más sobre todo, sobre todo presionado de lo que es esta vida. Esta vida que es tan hermosa, que es tan placentera, si sabemos disfrutarla, si sabemos llevarla con toda, con toda la actitud. Desde luego, para disfrutar de esta paz provinciana, primeramente, amigas, amigos, déjenme decirles que debemos de estar en paz, primero, con nosotros mismos. Después, estar en paz con los demás, disfrutar la cercanía familiar, disfrutar la amistad que muchas gentes nos brindan. Y todo esto, gracias, muchas gracias, le doy a un ser supremo, a un ser superior, mi Padre Dios. Que Dios bendiga, amigas, amigos, estos momentos de remanso, estos momentos de quietud, estos momentos de tranquilidad, que, vuelvo a reiterarles, solamente en las pequeñas ciudades de provincia, se puede lograr, se puede obtener. Con esto, desde luego, no estoy desdeñando a las grandes metrópolis, que también tienen lo suyo. El vaivén, la rapidez de la vida, también es un modo, un modo encantador de pasar el tiempo. Pero, en mi concepto, no cambiaría ese vaivén, ese ritmo lacerante de vida de las grandes ciudades, por la paz y tranquilidad que se refleja en pueblitos, como al que pertenece este jardín en que estoy, en sano remanso, en sana paz. Y tú, amiga, amigo, te gustaría estar en un lugar, en un sitio como este, aquí, aquí, vuelvo a reiterarte, se disfruta de la paz, allá a lo lejos escucho el ruido de una rocola, esos aparatos que siguen funcionando, que siguen trabajando, y que son la alegría de la juventud, de la muchachada, las hermosas señoritas, los apuestos varones, que disfrutando un agua fresca, una limonada, y algunos, hasta una deliciosa michelada, se ensalzan y disfrutan de la música actual y, a veces, hasta de la música de antaño. Bendito sea, vuelvo a decirlo, el supremo creador, por brindarnos estos momentos de paz, estos momentos de remanso, de frescas noches que hacen que la vida, esta vida, valga la pena. Amigas, amigos, les invito a que disfruten de remansos como este.